Y de Wesley por la izquierda, en la derecha Alexey, Johnson, corta el dribbling y se levanta por tres triples Y quema redes el bombazo desde el pique De Libertadores no tiene un mal porcentaje en tiro de dos, cinco, completamente en soledad bajo el aro Shaquille Johnson, voladita para Paranios, pasa de largo, Lee Fraser doble, bien por Paranios, bien Johnson hace, rebote para Wesley, salida para Alexey, a la carrera, Johnson triple Y quema redes, esa serie de cuartos de final, el equipo que representa al nuevo Basquechi de Brasil Johnson con Fagiano que se levanta por tres triples, y quema redes Shaquille frente a la marca de Gaby Girona, se levanta por dos dobles, limpita la americana como por un tubo Retrocede con el balón, no, se hamaca en el perímetro, corta el dribbling, buen pase con Iwin Que le entierra hasta el fondo a dos manos, Johnson La tiene Shaquille frente a la marca de Girona Iwin, por la izquierda y para, tres, triple Que marrera es Johnson Va Shaquille, va, en el corazón de la pintura, tira el ganchito Te manda a terapia, Johnson No, 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 yo, tira Frente a Paul Stoll, otro bloqueo bien arriba de Paraniós, Alexey, a la derecha con Besaro Eje de cancha con Paraniós, este juega con Shaquille Johnson, doble Contra el vidrio, otro rebote para Wesley, salida para Hamilton Ahora la tiene Brandon y al corte de Alexey, doble Y a la línea de libres por el bonificatorio De pique con Johnson Shaquille frente a Lee Fraser Va Shaquille Johnson Poste medio, giro invertido Y lanzamiento, doble 3.40 para que se termine el partido Piden Johnson Recibe frente a la marca de Girona Va Shaquille Johnson, uno contra uno Otra vez calcada al anterior doble Frente a la marca de Girona